Caso Nicolás Petro Esta es la reveladora foto de bajos de billetes encontrada en el celular de Laura O'Hara. El dispositivo móvil de la pareja de Nicolás Petro es un elemento clave en la investigación. Una foto encontrada en el celular de Laura O'Hara, la compañera sentimental de Nicolás Petro, es la nueva prueba reina en la investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En exclusiva con Semana, fuentes cercanas al caso pusieron al descubierto una foto, hasta ahora desconocida. Fajos de billetes y la gorra del hijo del mandatario sobre una mesa de noche son los elementos que aparecen en una imagen que Laura O'Hara compartió a través de WhatsApp con su mamá, Ada Rosa Estupiñán, en la mañana del 27 de octubre de 2022. Impresionante, escribió la mamá de O'Hara luego de recibir la reveladora foto que su hija le envió. Los chats en poder de los investigadores evidencian también la advertencia que la mujer le hizo a O'Hara sobre su pareja. ¿Cómo es analítico? Te pondrá la cascarita, como eres con la plata, si le coges de demás o si eres de Rocha Aula, enfatizó. Y apenas unos días después, el primero de noviembre de ese año, O'Hara acudió nuevamente a su mamá, aparentemente para hablar sobre el mismo dinero. No puedo salir y dejar a la señora Capo en la plata, expresó. Estas imágenes son clave en la investigación contra Nicolás Petro, quien es señalado de haber recibido dineros del ex narco Samuel Santander López Sierra, conocido como Hombre Malboro y de Gabriel Ixtaca, hijo del turco Ixtaca. En el dispositivo de Laura Gera, además, salieron evidencias de las conversaciones que sostenía con Nicolás Petro en marzo de 2023, cuando estalló el escándalo por cuenta de las declaraciones de Day Vásquez, la expareja del hijo mayor del presidente. Según dio a conocer Semana, el 9 de marzo del año pasado, Petro Burgos se mostraba preocupado por las recientes declaraciones de su expareja. En varias conversaciones, el hijo del exmandatario trataba de contener a Ojeda, quien confrontaba a Vásquez C. Reyes. Ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene y eso lo voy a saber, es el sábado. Porque si tiene algo más grave, pues imagínate, ahí sí no hay defensa jurídica que me salve, amor. Le decía Nicolás Petro a Laura Gera en uno de los chats. Ayúdame en eso, yo sé que es difícil. Sé que toda esta vaina es muy compleja, pero estoy en una situación. Estoy pendiendo un hilo, entonces ayúdeme a que ese hilito que tengo no se me rompa. Si se me rompen los foidos, le advirtió el hijo del mandatario a su pareja. En los mensajes que difundió el mencionado medios, se evidencia que Eloy Procesado y su compañera sentimental tuvieron varias discusiones por las revelaciones que Day Vásquez hizo en medios de comunicación y posteriormente ante la justicia. La Fiscalía busca probar que el patrimonio de Pedro y de su exesposa Day Vásquez, quien tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía, aumentó en más de 1.053 millones de pesos. A partir de enero sucio entregado por Samuel Santander López Sierra, el ex narco conocido como Lombe Marlboro, al que el CNL quitó la candidatura a la alcaldía de Maical. Además de los aportes de López Sierra a las arcas de Nicolás Petro y su entonces esposa Day Suris Vascos, entró dinero de los empresarios Alfonso el Turco y Saca, quien está en juicio por homicidio y concierto para delinquir, y el cucuteño Óscar Camacho. De acuerdo con lo que el mismo Nicolás Petro aceptó parte del dinero, entró a la campaña presidencial de su padre, y otra funcionó para incrementar su patrimonio. No obstante, aclaró que ni el entonces candidato ni la campaña supieron de sus ganeos.